El restaurante Masla participa en el FestiFood con la hamburguesa La Pava 2.0. Acá les contamos qué ingredientes tiene este producto. Nosotros llevamos ya cuatro años participando del FestiFood Colombia. Ha sido un proceso muy arduo, la verdad. Cada año buscamos mejorar la hamburguesa. Cada uno de los ingredientes tratamos de ponerle el sello de nuestra casa, de nuestro restaurante, para así satisfacer todas las necesidades de los consumidores. Bueno, en esta ocasión, ¿cómo se llama la hamburguesa y qué contiene? Bueno, nosotros quisimos otra vez como que sorprender a nuestros clientes con una hamburguesa que dio mucho de qué hablar. En el primer concurso nosotros participamos con una hamburguesa llamada La Pava. La Pava se llama por el nombre de mi esposo, él se llama Álvaro Pava y pues quisimos como resaltar su labor aquí con nosotros. Eso fue una hamburguesa que dio mucho de qué hablar por todos sus ingredientes. En ese primer concurso no tuvimos la oportunidad de ganar, entonces quisimos otra vez traer la colación en este. ¿Qué ingredientes contiene La Pava? Bueno, los ingredientes son un pan artesanal, lo manejamos solo nosotros, que no tiene ni siquiera un color normal como el de todas las hamburguesas. 150 gramos de carne de red, angus de la casa, jamón, queso mozzarella, aros de cebolla japanado, chorizo, aguacate y unas salsas exclusivas de Masla. Entonces, ¿la invitación cuál es para esas personas que quieren deleitarse durante estos días las hamburguesas que va a realizar el FestiFood? No, invitando a todos a Valledupar, que venga a Masla, también a todos los restaurantes participantes, que somos 22, a disfrutar de este carnaval de la hamburguesa que está fenomenal. ¡Gracias!